Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy. Ver cómo el proyecto LALA ha crecido. Lo que fue una idea de varias personas. Hoy en día es una comunidad. Y este evento es una muestra de esa comunidad. Ese interés que hay en la analítica de aprendizaje en la región. Y un poco la idea que siempre hemos tenido es que Latinoamérica no sea simplemente un consumidor de las tecnologías que otros desarrollen. Sino que sea un productor de estas tecnologías y que tenga una voz a nivel mundial. Voy a usar unas diapositivas para llevar un poco mi presentación. Tengo que presentar aquí. Yo les quiero hablar de cómo la analítica de aprendizaje, sobre todo la analítica de aprendizaje multimodal, puede ayudarnos como estudiantes, o ayudarnos como profesores a desarrollar habilidades que llamamos del siglo XXI. Mis diapositivas las pueden bajar de este enlace, Slideshare Touch. Si ustedes van ahí, van a encontrar las diapositivas. Pueden reusarlas libremente, cualquier cosa que vean en ellas. Quiero empezar con mi visión de lo que es las tecnologías educativas y lo que es la analítica de aprendizaje. Entonces, para mí un muy buen ejemplo de qué es lo que deben hacer las tecnologías educativas es esta imagen. Para los que han visto esto antes, esto es un exoesqueleto, un exoesqueleto externo, que se puede utilizar, por ejemplo, para levantar pesos más pesados de lo que normalmente podríamos hacer en persona, o como seres humanos. Entonces, me ayuda a poder hacer algo que normalmente hago. Para mí ese es el rol de las tecnologías educativas, aumentar las capacidades que como humanos ya tenemos y lograr que podamos hacer más, más rápido, más eficientemente, más profundamente. Pero si nosotros retiramos al humano de esta ecuación y solamente tenemos el aparato, el aparato no hace nada. La tecnología por sí misma no resuelve ningún problema, la tecnología por sí misma no nos va a hacer aprender, la tecnología por sí misma no tiene sentido. Siempre tenemos que ver todas estas tecnologías como un apoyo al ser humano. Es por eso que a mi grupo de investigación le he puesto este nombre Aumentado, o que es básicamente aumentar las capacidades humanas en la educación. Considerando que aumentar, hay toda una tradición desde Lohan Eiffel, para qué sirve la tecnología, para qué sirven las computadoras, es para aumentar el intelecto humano, la capacidad que tenemos para resolver problemas complejos y para entender situaciones que normalmente no las podríamos comprender. Para mí ese es el rol de todo lo que voy a hablar a continuación. Y un poco learning analytics o analíticas del aprendizaje, esta es la definición más vieja, no es la mejor definición, pero a mí me gusta porque dice qué hacemos y para qué lo hacemos. ¿Qué hacemos? Medir, colectar, analizar, reportar información acerca de estudiantes y sus contextos para entender y optimizar el aprendizaje. Bueno, optimizar es una palabra muy ingenieril para algo que no es ingenieril. Entonces, yo diría mejorar el aprendizaje, para comprender y mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Y por qué es importante esto y por qué lo hacemos? Porque muchas veces se piensa que la analítica del aprendizaje es para controlar, la analítica del aprendizaje es para castigar o para evaluar a los estudiantes. Nada de eso es lo que estamos tratando de hacer, o lo que no es lo que deberíamos tratar de hacer. Hay lastimosamente más los ejemplos. Pero la idea es entender mejor el proceso de aprendizaje y cómo podemos mejorarlo. Y tal vez una de las áreas más en necesidad de esto es lo que llamamos la realidad del siglo XXI. La realidad del siglo XXI, que son muchas, pero realmente se las resume en pensamiento crítico, colaboración, comunicación, creatividad. Obviamente, cada una de estas tiene un abanico de cosas que están relacionadas, resolución de problemas, cómo se llama, pensamiento a futuro, planificación, reflexión. Hay muchas habilidades de las que hablamos. Decimos que estas no son, les llamamos del siglo XXI, les llamamos del siglo XX, les llamamos de la habilidad del siglo XXI. Ya no se trata tanto de si soy un ingeniero o un mecánico, o si soy un abogado, o si soy... En este momento se trata más de qué soy capaz de hacer con estas habilidades. Soy un buen colaborador, soy un pensador crítico, soy buena en comunicación, y saltaré de una rama a otra del conocimiento como se necesite. Ya creo que pasó, ya está atrás de esa época donde uno empezaba a hacer una cosa y termina en otra. Yo empecé como ingeniero en computación, yo estoy hablando de aprendizaje y de Vygotsky, estoy dando un curso de ciencias cognitivas. Lo que tengo que hacer en mi vida diaria como profesional difiere mucho de la educación que yo recibí en mi universidad, en mi colegio. Ya, esto es una muestra de que uno tiene que aprender estas habilidades que le van a permitir tomar cualquier información que sea necesaria y aplicarla independientemente de qué disciplina esté trabajando. Entonces, estas habilidades fundamentales tienen un problema, ya, que se manifiestan de manera diferente en diferentes situaciones. Por ejemplo, si tenemos un aula donde los estudiantes están sentados y están escuchando al profesor, difícilmente los estudiantes van a poder desarmar creatividad o van a poder mostrar que son creativos. Eso es diferente, por ejemplo, si estamos en un laboratorio o si estamos en una sesión de trabajo en grupo o si estamos trabajando en línea. Diferentes contextos hacen que diferentes habilidades salgan a reducir. Ya, para colaborar necesito estar colaborando. Para el pensamiento crítico necesito tener algo que, donde yo pueda dar mi opinión. Si no puedo dar mi opinión, difícilmente podré pensar críticamente acerca de algo. ¿Ya? Pero lastimosamente, la educación tradicional está más basada en, no tanto en estas habilidades que le decimos, está más basada en conocimiento. Prueba de ello son los exámenes a los que estamos acostumbrados. ¿No? Seleccione la respuesta correcta, multiple choice, o de la respuesta, la respuesta correcta. No hay varias respuestas, la respuesta correcta. ¿Qué creatividad, qué pensamiento crítico podemos desarrollar con eso? Ya, entonces, exámenes. No podemos medir estas habilidades con exámenes. ¿Cómo voy a tomarle una, a ver si hay que habilidad de comunicación con un examen? Ya, la única forma de medir la habilidad de comunicación es haciendo que la persona se comunique. La única forma de medir las habilidades de resolución de problemas es haciendo que la persona resuelva un problema complicado, no un ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos como educadores primeramente evaluar estas habilidades? Y más que evaluarlas, ¿cómo las enseñamos? ¿Cómo las enseñamos si los contextos que utilizamos no son propios para el desarrollo de las habilidades? Yo como profesor, ¿cómo? Si yo tengo una clase de 300 estudiantes de frente, o tengo un Zoom con 400 estudiantes, ¿cómo puedo yo desarrollar habilidades de comunicación, pensamiento crítico, creatividad en esta situación? O sea, tengo que pensar en forma de ser. Humanamente no puedo dar retroalimentación a cada uno de estos 400 estudiantes. Entonces, ahí es donde viene la idea de la tecnología aumentar mis capacidades. Yo como profesor tengo la capacidad de educar, de dar retroalimentación, de hacer que desarrollar estabilidades. Sí, tengo la habilidad. Humanamente no puedo si debo 400 estudiantes. ¿Cómo la tecnología me puede ayudar a dar retroalimentación? Que estos estudiantes, esos 400 estudiantes que tengo en frente mío, puedan desarrollar estas habilidades. ¿Cómo les puedo dar a cada uno retroalimentación? Y es de lo que voy a hablar hoy día, sobre la analítica del aprendizaje en el tipo de aula. ¿Cómo podemos utilizar esta idea de avanzar los datos para poder dar retroalimentación a los estudiantes sobre estas habilidades del siglo XXI? Todas estas cosas que no se pueden medir con un examen. ¿Ya? Que no puedo simplemente hacerles un test para ver qué tan creativos son. ¿Ya? Y peor aún, pues tal vez pudiera hacer un test de laboratorio para saber qué tan creativos son, qué tipo de retroalimentación es para que sean más creativos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto de las analíticas del aprendizaje multimodal? Primero, ¿por qué multimodal? Porque todas estas habilidades normalmente salen a reducir cuando interactuamos con personas, cuando humanos interactúan con otros humanos. Comunicación es cuando un humano interactúa, el pensamiento crítico cuando yo doy mi opinión, resolución de problemas colaborativas, cuando yo estoy con un grupo colaborando, tenemos que interactuar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, los humanos nos comunicamos de muchas maneras. Nosotros no somos computadoras que usamos solamente un canal de comunicación. En este momento, miren, yo estoy moviendo mis manos, pues yo estoy moviendo mis manos porque como ser humano, así me comunico. Aparte de mi voz, estoy también poniendo intonación a mi voz. Aparte, esos son mis gestos, mis movimientos. ¿Ya? Lo que, lo que digo es tan importante como, ¿cómo lo digo? ¿Ya? Los humanos usamos todos estos canales simultáneos de comunicación cuando nos estamos frente a otro humano? Que de repente se limita, igual que me dicen, escriba un ensayo y solamente tengo que escribir, solamente tengo que usar texto. ¿Ya? Por eso existen los emoticones de las conversaciones. No podríamos tener conversaciones humanas si no tuviéramos emoticones porque la persona del otro lado no sabía si estamos haciendo una broma, si lo estamos diciendo en serio. ¿Cuántas peleas ha habido porque no nos entendemos a través solamente de texto porque no podemos usar todos estos otros canales? ¿Ya? Entonces, una cosa básica es que tenemos que capturar. Si una computadora quiere analizar la comunicación humana, no puede centrarse en un solo canal. Tiene que ser multimodal. Afortunadamente, hoy en día ha habido una revolución en cuanto a sensores. ¿Ya? Nosotros podemos capturar muchas cosas que suceden. Podemos capturar el video, podemos capturar audio, podemos capturar los movimientos, podemos capturar la cantidad de nerviosismo a través de resistencia galvánica en la piel. Hay muchos sensores y son muy baratos. ¿Ya? Podemos construir estas cosas muy baratos. ¿Ya? La siguiente cosa que necesitamos hacer es analizar las trazas. Pues bueno, yo puedo capturar toda esta información en el video, en el audio, lo que uno escribe, cómo se siente, pero tenemos que analizarlo. Y yo no puedo usar humanos para esto. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tenga una serie de profesor, ¿sabe qué? Para evaluar la colaboración de sus cinco grupos de alumnos, cinco grupos, tiene que haber un video de una hora de cada uno. Cinco horas solo viendo el video. No, imposible. Yo no voy a poner a analizar. Si bien lo puedo hacer y un ser humano es la mejor máquina para analizar cualquier tipo de interacción multimodal, los humanos no se escalan. No puedo pedir a un ser humano que analice toda la información porque es demasiado. Entonces, las computadoras tienen que hacer un análisis sofisticado, no un análisis básico, no hay sofisticada esa información porque no lo pueden hacer los seres humanos. Pero por suerte tenemos inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es que las máquinas sean inteligentes, pero pueden o están empezando a poder realizar cierto procesamiento cognitivo básico. reconocer objetos de una imagen para un ser humano es la cosa más así del mundo. Las computadoras recién están descubriendo estabilidad. Entonces, pueden descubrir si hay una persona en la imagen, pueden descubrir hacia dónde está yendo la persona, pueden descubrir las palabras dado el audio, ya lo que nosotros lo damos tan por sentado. Las computadoras están descubriendo estabilidades y al descubrir estabilidades están pudiendo hacer análisis más sofisticados de la información como la hace un ser humano. No pueden todavía entender qué estamos diciendo, no pueden todavía juzgar cosas como creatividad, pero ya pueden empezar a un poco ayudarnos a procesar esta información para que no tengamos que ver las dos o cinco horas de videos. Y necesitamos la retroalimentación porque la idea no es simplemente tomar la información y analizarla qué bonito y publicar un paper. La idea es tomar la información, procesarla, y darla de vuelta. Ese es el lazo de la analítica de la aprendizaje. Dar la información de vuelta a aquellas personas que están en el proceso. Pero yo como investigador, yo no puedo cambiar el proceso de aprendizaje. Lo único que lo pueden cambiar son el profesor y los estudiantes. Y con la información, ellos no van a poder cambiar el proceso, no pueden mejorar. ¿Ok? Entonces, necesitamos interfazes naturales para proveer esa información de vuelta. En esta imagen, no sé si se nota, hay unas pequeñas lamparitas de colores. Esto lo usa el profesor. Es una solución de baja tecnología, muy barata, pero que uno dice, bueno, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Ya? Es simplemente una lamparita donde los diferentes grupos tienen que ir, van por un proceso y simplemente le dan clic a la lamparita y la lamparita empieza a contar el tiempo. Entonces, el profesor de una sola mirada sabe en qué posición está cada grupo, sabe cuánto tiempo se ha demorado en cada actividad y sabe a qué grupo acercarse para... Pero si ve que un grupo está demasiado tiempo en la pregunta número dos, se tiene que quedar ahí y cómo se llama... O sea, tiene que acercarse el grupo a ayudar. Entonces, vemos estas tres cosas que necesitamos. Necesitamos capturar la información, necesitamos procesarla y necesitamos reprobimentarla. Vamos a ver cuatro pasos sencillos para hacer esto con habilidades del siglo XXI. Primero vamos con cómo capturamos la información. ¿Ya? Cómo capturamos la data que es relevante. Normalmente tendremos que usar sensores. ¿Y qué sensores podemos usar fácilmente en una situación tradicional de aprendizaje en una clase, por ejemplo, o en un grupo de trabajo? Puedo usar cámaras. Las cámaras de ahora son muy pequeñas, muy cortables. Ya podemos tener cámaras normales, cámaras que graban alrededor, incluso cámaras 360. Micrófonos, ya micrófonos normales, ya como lo que usaba el headset o podemos tomar también micrófonos que capturan información a los 360 grados. Y también podemos usar plumas, plumas digitales que pueden capturar lo que el estudiante escribe. Las plumas son relativamente baratas y podemos conectarlas. Hay otros sensores que podemos usar, pero estos están más limitados a los laboratorios. Yo no quisiera usarlos en una clase normal, aunque no hace, pero me parece un poco ya muy invasivo. Por ejemplo, usar eye trackers para seguir los movimientos de las pupilas. Podemos usar estas bandas que miden el nivel de estrés o el nivel de agitación, midiendo la resistencia de la piel o estas que miden la actividad del cerebro. Obviamente ya estas cosas se pueden usar en un laboratorio para hacer experimentos, pero no son cosas que podemos usar en una clase sin que ya parezca algo de vigilancia excesiva. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, digamos que queremos capturar la colaboración que sucede alrededor de una mesa. Jóvenes, niños o adultos trabajando alrededor de una mesa. Si quisiéramos hacer un análisis de esto. ¿Qué necesitamos? Primeramente que sea no inclusivo, que la captura de información no sea inclusiva, no moleste a las personas que están trabajando, no les quiero poner cosas encima ni sensores encima, tiene que ser tan natural como sea posible. Capturar más o menos la misma información que un humano que sentado en la mesa lo podría capturar. Y quisiera capturar, por ejemplo, las caras porque mucha de la información está en los gestos, en los movimientos y quiero capturar lo que dicen las personas. Si yo fuera un humano, yo necesito ver a las personas, necesito ver cómo actúan. No quisiera tener cables, quisiera que estén todos sincronizados para que la información esté sincronizada entre todos, que sea fácil de operar y que pueda grabar más que sea dos horas porque más o menos una clase. Bueno, en la universidad puedes grabar dos horas. ¿Ya? Entonces, con estos requerimientos es muy fácil construir estos sensores. Aquí tengo uno. ¿Ya? Lo pueden ver también en la imagen. Estos sensores se pueden construir de manera muy sencilla y se convierten básicamente en ojos y en oídos. ¿Ya? Capturan la misma información que los ojos humanos pueden capturar y la misma información que los oídos humanos pueden capturar. ¿Cómo están formados? Tienen una cámara arriba que captura alrededor de una ficha que puede capturar todo lo que sucede alrededor. Tiene un micrófono, un array de micrófonos, un array de micrófonos que puede capturar no solo la voz sino saber saber de dónde viene. Así como la Alexa o estos asistentes de voz tienen micrófonos similares y puede detectar de dónde viene la instrucción. Tiene una pequeña computadora en el Raspberry Pi. Son muy baratos y unas baterías que pueden durar de una atmósfera unas 3 o 1 horas. ¿Ya? El costo de todo esto es unos 150 dólares comprado por Amazon. La camarita 30, el micrófono 40, el Raspberry 40 y la batería. Y de ahí uno hace una impresión 3D para todo el case. ¿Ya? Pero bueno, con esto podemos capturar y ahora les voy a mostrar lo que captura. Pero, ok, digamos que yo puedo capturar toda esa información. Capturo todo el video de las personas que están trabajando alrededor. Capturo todo el audio. Pero eso no es suficiente. Como les decía, aparte de poder capturar, con necesidad de capturar, tenemos que extraer información de esta área. Nada más me sirve tener dos horas de video guardadas ahí. Yo lo que quiero saber es si las personas están colaborando o no. Entonces, por suerte, aquí es donde viene la inteligencia artificial que nos permite que las computadoras hagan ese proceso de manera automática. Por ejemplo, el video, ¿qué puedo obtener del video? Puedo obtener la postura del cuerpo. Puedo obtener hacia dónde está viendo. Puedo obtener en qué posición tiene la cabeza. Puedo obtener la expresión facial. Puedo capturar movimientos. Puedo capturar o reconocer objetos, por ejemplo, si tomo algo en la mano. Interacción con objetos si una mano toma algo. Gestures, que es más los movimientos que puedo hacer con diferentes partes del cuerpo. Y las acciones que están haciendo. Todo esto es, ya existen librerías que lo hacen. Yo no trabajo en nada de esto directamente, pero uso mucho de lo que otras personas desarrollen para aplicarlo a mi investigación. ¿Ya? Lo mismo para audio. En audio podemos con el micrófono saber de dónde viene el audio, saber quién está hablando. Podemos hacer conversaciones de, o sea, pasar desde audio a texto. Podemos ver incluso cosas como el volumen de voz, la intonación. Podemos detectar quién es el que habla. todo esto podemos hacer directamente. De texto tenemos todo lo que es procesamiento automático de texto. Tenemos frecuencia de audio, análisis de sentimientos, saber si se hacen preguntas. Podemos hacer muchos análisis. Básicamente usar lo que la inteligencia artificial produce para poder analizar automáticamente interacciones humanas, en este caso en educación. ¿Ya? La pluma lo mismo. Esta es más sencilla. Capturamos una imagen, la idea es procesar esas imágenes y saber qué es lo que hay. ¿Qué es lo que escribe? O saber qué dibujo. Un ejemplo. Por ejemplo, con este video. Este es un video capturado por este pratito. ¿Ya? Uno puede estudiar alrededor de una mesa conversando. Y miren que lo que automáticamente puede extraer la postura que tiene. O sea, puedo saber las extremidades como la tiene la posición de la cabeza. Y puedo saber sus ojos hacia dónde está el mirando. ¿Ya? Otro ejemplo. O sea, bueno, uso esta. Básicamente podemos sacar el esqueleto de la persona como le haría un Kinect. Pero vean que esto solamente es una cámara. ¿No? No necesito tener ningún aparato certificado. Esto es una camarita de 40 dólares. Más, obviamente, el procesamiento sofisticado que es esta librería OpenPose que hace esto. O OpenFace que hace lo de aquí. ¿Ya? Que determina, si ven, los rayitos son la dirección de la vista de las personas hacia dónde está el mirando. ¿Ya? También, así podemos ver el video. También, puedo detectar, si una vez que tengo la dirección de la vista es el video original, que es obviamente el nombre, es el T-Shine. Puedo detectar hacia dónde están viendo. Entonces, por ejemplo, puedo ver que la persona A que aparece aquí de esta persona está viendo en esta dirección. o la persona B está viendo para acá, la persona C está viendo más o menos por acá, esta persona está viendo para acá y esta persona está viendo para acá. Entonces, puedo detectar quién está viendo aquí durante la colaboración. ¿Ya? A ver si puedo poner el video aquí para que vean un poco cómo funciona el tiempo real. Entonces, ven cómo a medida que mueven la cabeza, automáticamente detecta hacia dónde están viendo. ¿Ok? Podemos también sacar la expresión facial, ¿verdad? Por un sistema que, por ejemplo, Microsoft tiene un API para hacer esto. Podemos sacar lo que llaman la oscuridad de infección. Muchos dicen la emoción de la persona. De expresión facial y de emoción hay un salto bastante grande que normalmente no queremos darlo porque es diferentes personas tienen diferente cara. Hay personas que son que permanentemente sonríen y otras personas que permanentemente están con cara fruncida, pero no quiere decir que su emoción sea. Pero sí podemos detectar cuál es la expresión facial que tiene. ¿Ya? Y con, por ejemplo, la dirección de arriba podemos saber quién está hablando en un momento dado. ¿Ya? Con esos micrófonos que en este arreglo de micrófonos podemos detectar quién está hablando y en qué dirección. ¿Ya? Y obviamente podemos saber qué está diciendo porque podemos hacer simplemente una conversión de audio a texto ¿Ya? Con cualquiera con Google con servicios de Google o los servicios de Microsoft podemos obtener qué es lo que dice cada voz. Y aún con niveles de ruido normales para una obra. ¿Ya? Entonces, vemos que podemos capturar toda esta información. Bueno, está muy bonito pero ya no nos lo vemos así. Ya ahorita, por ejemplo, los tenemos que ver por Zoom. También podemos hacer cosas con Zoom. No sé si están oídos de este proyecto que se llama Zoom Sense. Es un proyecto organizado por la Universidad de Monash en Australia y estoy trabajando con ellos para crear una versión que puedo usar aquí. que hace que captura lo que no aquí. Si ven aquí podemos saber quién está hablando por ese cuadrito amarillo que tiene el Zoom. Podemos capturar el audio, podemos tener el guardado, podemos tener las acciones, tenemos el video de todos. Entonces, incluso facilita, ya no necesitamos el sensor. Ya simplemente capturamos todo directamente de Zoom. O sea, también podemos hacer el mismo tipo de análisis de colaboración. Obviamente diferente porque no compartimos objetos, no estamos sentados en la misma mesa. Así que, hacia dónde veo no tiene mucha indicación de quién estoy viendo realmente. Pero igual podemos hacer análisis. Ya les voy a mostrar qué tipo de análisis podemos hacer. ¿Ok? Siguiente paso. Bueno, tenemos toda esta información de bajo nivel, no sé dónde está viendo la gente, qué hace, pero nosotros lo que necesitamos no es la información de si alguien vea algo. Lo que queremos saber es evaluar habilidades de S91, que son constructos educacionales mucho más elevados. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que tratar, lo posible, de mapear estos constructos elevados, por ejemplo, colaboración, con cosas que podemos medir del video. Ejemplo, por ejemplo, participación. ¿Cómo saber si un estudiante está participando? Podemos saber si la persona está hablando por la dirección de arriba y el texto, saber qué dice este estudiante. O, si es que dos estudiantes están poniendo atención al mismo objeto, a través de la dirección de su mirada. Podemos analizar cómo manejan los turnos, la dirección de arriba, saber quién está hablando en qué momento, entonces podemos saber exactamente cómo se pasan los turnos. ¿Es una sola persona hablando y todos le responden a él? ¿O es un poco más democrático? Podemos analizar cosas así. Podemos analizar momentos de colaboración, la participación junto con lo que se dice. Si es que una idea es llevar a cabo de nuevo, turn-taking y las medidas que se manejan o cómo se maneja la conversación. Todas estas son cosas de alto nivel que podemos crear a partir de un de estas cosas de bajo nivel que podemos extraer automáticamente. ¿Ya? Y por último, una vez que tengamos toda esta información, tenemos que darle retroalimentación a la persona. Por ejemplo, si queremos desarrollar una habilidad, no es suficiente que me tomen un test. Me tienen que decir qué mejorar. Tengo que tener algún tipo de retroalimentación. ¿Soy bueno colaborando o no? ¿Quién de nosotros ha tenido educación formal en colaboración? No, todos aprendemos a colaborar colaborando. Y algunos aprendemos, otros no aprendemos porque no recibimos retroalimentación, porque es muy difícil proveer. Entonces, ahí es donde viene este sistema donde puede proveer esta información automáticamente el estudiante. ¿Ya? Que sea no intrusivo, que sea parte de la experiencia, que me lleve a mejorar, que me diga, estás fallando en esto, estas cosas son las que tienes que mejorar y puede mostrarme si he mejorado o no. Y también llevarme a una reflexión personal, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, esto es para un sistema que desarrollamos en Espol, que estoy también desarrollando acá, sobre retroalimentación de presentaciones. Cuando el estudiante va, es decir, ve un cuartito, graba una presentación y el sistema automáticamente le da un reporte de mira, estás mirando al público o estás mirando a otro lado, estás mirando las diapositivas, cuánto de ese tiempo estás pasando viendo a la gente o qué porcentaje del tiempo estás mirando a las diapositivas. Aquí puedes ver fotos de sí mismo en diferentes posiciones, en la posición de la postura, si estás con las manos en los bolsillos, con las manos de abajo o estás presentando bien, el volumen. Entonces, la idea es dar retroalimentación de una manera que pueda, llegue a la acción, no simplemente estás bien o estás mal, sino, mírate, esto es lo que estás haciendo, esto es lo que tienes que corregir. Ejemplo, por ejemplo, algo que estamos haciendo con SunSense, digamos que tenemos una reunión entre cinco personas, aquí se puede ver, bueno, en esta parte soy culpable, hablo mucho, entonces ven que yo he pasado hablando la mayor parte del tiempo mientras que los otros no han hablado tanto, ¿ya? Podemos ver que fue una conversación donde la mayoría de interacciones eran de ellos de alguna reunión con estudiantes, la mayoría de interacciones eran ellos conmigo, pero no mucho ellos entre ellos, ¿ya? O sea, yo no hablaba y me respondían a mí, yo hablaba y yo no respondía a mí, ¿ya? Y obviamente en tiempo poder analizar quién hablaba y en qué momento. Todo esto fue a través de una reunión de SunSense, analizamos a este SunSense de que les amé, ¿ya? Entonces, este es el tipo de representación que queremos lograr. Conclusiones sobre esto sobre el tiempo, es fácil hacer una analítica de aprendizaje cuando hay mucha información, pero a veces no hay información, entonces queremos crear esa información. Entonces, tenemos que preguntarnos si es la información que estamos capturando a través de un LMS, es la información que necesitamos. Y muchas veces para esta habilidad de SunSense no lo es. Esas habilidades no se van a ver en el LMS, esas habilidades se van a ver en una interacción personal. pues tenemos que capturar esas interacciones personales para poder analizarlas. La analítica multimodal no es simplemente un subcampo de la analítica de aprendizaje normal. Yo creo que es una evolución natural. En el momento en que nos demos cuenta de que necesitamos más información y precisamente la información más rica está dentro de interacciones humanas, ahí es cuando vamos a empezar a darnos más y más análisis de manera multimodal. Porque al realizar datos del LMS, yo creo que hemos saturado esa área y ya sabemos lo que pasa en el LMS, tenemos que movernos a otras fuentes de información. Tenemos que explorar tantos conceptos como sea posible, hablar de colaboración, bueno, qué tipo de colaboración, qué tipo de reuniones, de solución de problemas, qué tipo de ejercicios creativos podemos medir, ya tenemos que tratar de hacer esto. Entonces, si aquí es una invitación, si tienen una idea de, bueno, quisiera trabajar en esto, me parece interesante, si queremos hacer eso, hablemos, contáctenme y veamos si podemos hacer algún proyecto, podemos hacer algo en conjunto. Estoy abierto a, más bien, no estoy abierto, muy interesado en ideas porque necesitamos explorar esta área. Y bueno, con eso quiero concluir, ahí les dejo mi información de contacto, a vire.choa en lenguayu.edu, también el sitio, Learn, que es el grupo de investigadores con el que trabajo. Entonces, muchas gracias. 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 Gracias.